Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Programa 463 de ¿Qué ha pasado, señoras y señores? E iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en la noche de hoy. Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, a los compañeros que están desde muy temprano trabajando aquí en el canal, a los que están en el máster. Saludamos a las personas que están desde sus hogares, viéndonos, a los televidentes, a los que están en las redes sociales. Recuerden participar hoy con el hashtag ¿Qué ha pasado? Porque tenemos al Águila Descalza, así que ustedes siempre buscan este momento para saludarlos. Así que numeral ¿Qué ha pasado? Y saludan al Águila Descalza y nos pueden contar también cómo les pareció Van de Japais a la obra que ellos están estrenando. Y antes de llamarnos, saludamos al profesor De Nada. ¿Cómo estás? Estamos muy lejos. Es verdad. Muy bien, muy bien. Estoy impresionado, punto uno, porque tu señora esposa acabó de sacar un as bajo la manga, me chorríe la camisa justo antes de empezar. ¿Con comida? Con comida, claro, con comida. El drama del gordo. Y él sacó un lapicerito y me dijo, vine ahí está. Sí, pronto. Mi esposa también estaba en la hoja, pero ¿cómo se llama esto? Va a tener una serie en Netflix. Y Cristina, ¿cómo se llama esto? Sí. Es increíble. Estamos salvando vidas. Sí, salvando, sí, muy bien. Y hay que saludar a dos personas. Bueno, de hecho, un grupo de personas. Primero a Fernando y a María, que los saludamos la semana pasada, pero entramos como 25 minutos tarde del programa. Entonces, no, no quedó el saludo, pero los queremos, los amamos, de la montañita. Muy bien. Y a toda la gente de una panadería, decimos el nombre. Sí, claro, ¿por qué no? A toda la gente de la miguería de Ciudad del Río, que fuimos a comprar unos alimentos para un amigo del canal que estaba cumpliendo años y salieron muy felices. Y nos abrazaron y que te mandaron saludos y que nos ven siempre. Saludos, muchachas, a todas y a todos. Muy bien, un saludo y un abrazo para ellas. Y hablando de comidas, hace unos días estuvo aquí como invitada una persona que la apodan La Jale, porque vende gelatina, jalea. Y aquí hay un fragmento para que los que no vieron ese programa lo busquen en YouTube, en el canal Telemedellín Plus o Telemedellín Más. Aquí está. Y aquí hay un fragmento para que los que no vieron ese programa lo busquen en YouTube, en el canal Telemedellín Plus o 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 Telemedellín Plus. Vayan pelota o comen o corren. El eslogan del plebiscito Es la frase publicitaria Quizás más ganadora en Colombia En los últimos 20 años O sea, ningún eslogan Le gana a eso del plebiscito Imagino que vendiste mucho de cuenta el plebiscito Uy, a mi padre, no es que Usted sabe, aquí en Colombia Se puso todo estilo plebiscito Todo plebiscito O un lado o el otro Plebiscito, entonces mis gelatinas También tenían plebiscito O sea que Todo lo que sale Yo, todo lo que sale En la calle, eso Yo le saco A eso que está de moda Pasa mucho eso Que vemos ahí, es que la gente te para en la calle Jale, venga, tírese una retahila Nosotros grabamos Tírese unos versos Por donde yo me meto, Jale Oiga, mire que mi prima vino de tal ciudad Mi prima vino de tal país Quiere escucharla Ella quiere que usted cante Mejor dicho O no, usted sabe También puede buscar capítulos en el micrositio En telemedellín.tv Señoras y señores A continuación El tuit del día Aquí está Para todos ustedes Elegimos este tuit porque En épocas de crisis laboral Un eufemismo Para motivar A los trabajadores A que hagan Con más Entereza sus labores Es esta Colombia País donde no pagarte las horas extra Se le llama Ponerse la camiseta Viejo, es que hay que Hay que vivir Hay que vivir el nombre de la marca Hay que vivir esta marca Hay que ponerse la camiseta Y ese es el mismo jefe Que habla En nos Tenemos que trabajar el sábado Y pues van los empleados el sábado Y el jefe pues se va a la finca Y desde allá va monitoreando Como va la cosa Cada seis horas Hay que subir la camiseta Hay que ponerse la camiseta Hay que ponerse la camiseta No sé si Sea el mismo No sé si Ese sea La base De empleado de confianza El empleado de confianza Es el que no va Va sin horas extras Va a derecho El empleado de confianza Es una figura casi legal ya Sí, el empleado de confianza Mi mano derecha Sí, vos tenés No, yo soy empleado de confianza 10 años Me tienes tanta confianza Que yo de 10 años Con el mismo sueldo Mucha confianza me tienen Bueno, tenemos una sección acá Que es el servicio social Hace un par de semanas A un niño Que tiene una enfermedad Le robaron un videojuego Que era su medio Para entretenerse Hicimos aquí el servicio social Y por fortuna La mamá y el niño Pudieron recuperar A través de la buena fe De un señor Este aparato Porque lastimosamente Perdón Llegaron Hay que cuidarse de todo Porque por ejemplo A este niño Llegaron Se metieron a la casa Y los ladrones Se llevaron muchas cosas Y entre esas Esta consola Entonces aquí está La cortina de servicio social Nos pueden escribir Aquí a pasado Arroba Telemedellín Punto TV Si necesitan algo Algo de verdad Y algo serio Por supuesto Y nuestro servicio social Para la noche de hoy Es que estamos buscando A los expertos En la bandeja paisa Ellos son Los investigadores Los científicos Las personas Que analizaron A fondo Este plato Antioqueño Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso Por favor A Cristina Y a Carlos Mario Del Águila Descalza Están acá con nosotros Qué bueno que estén aquí Otra vez Qué bueno Qué bueno Gracias Chicho ¿Cómo estás? Qué rico Qué rico ¿Cómo están? Es muy bueno Muy bueno Vayan a creer No Estás viendo muy bien ¿Cómo van? Me voy a copiar Tú lo hicieron Pues ahorita me decís Es muy bien Esa locción es bien Si es raro Ver a Carlos La sienten Chico Sí Se está como Transformando Tanto arroz En esa bandeja Paita Ya está blanco No Pero quería hacerle Un paralelo Con la chica Que vende gelatinas Jala Jale 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 O sea Estás ese empolvado Sí Yo vivo Empolvado Hay que decir una cosa Jale Yo sé que nos estás viendo Negra querida Y sí Ella decía que no podía creer Ese programa Ese programa El fragmento Todo ha sido Este mes Este año El video con más reproducciones Qué bueno La visita de la Jale Aquí fue una cosa muy bella Qué hermosa Te queremos Jale Una bella Tremendo Nosotros vamos a ir A un corte Para seguir hablando Con ustedes Recuerden numeral ¿Qué ha pasado? ¿Les gusta la gelatina de pata? Sí ¿Hablan de ella en la obra? Claro Lamentamos por ahí Lamentamos Lamentamos Es una de las ausencias Digamos De la gastronomía actual De las cosas que se han ido desapareciendo Es verdad Las cajoneras que pasaban Con la gelatina La nostalgia Sobre todo cuando descubren De qué está hecha Y la gelatina negra Claro De jarrete Qué linda Qué buena palabra De jarrete Puro jarrete Bueno Ustedes ya saben Cómo va a ir tomando forma Y cuál va a ser El lenguaje De este programa Así que Aquí está Nuestra Esta es como nuestra señal Para que los menores de edad Se vayan a dormir Aquí la tenemos Por favor Tiki, tiki, tiki Cuando no duermes lo suficiente Al otro día muy mal se siente Tienes ojeras Pierdes colores No te concentras En testendores Cuando no duermes lo suficiente Te levantas muy diferente Piensa lento No estás atento Que en los juegos no hay talento Es el chúpate, chúpate Deja descansar Desenchúpate, chúpate Vete a descansar Desenchúpate, chúpate Vete a descansar Desenchúpate, chúpate Vete a descansar Desenchúpate Se les advirtió Que se desenchufaran Esto es que ha pasado Y hoy tenemos A El Águila Descalza Vamos a hablar De bandeja paisa Hasta las 11 de la noche O más Y pueden opinar Preguntar Saludar Con numeral Que ha pasado Ya venimos En dos minutos Venimos Numeral que ha pasado Escriban Y manden fotos Viendo el programa Y manden Lo que quieran Ya venimos Estás viendo ¿Qué ha pasado? Este es el programa Más humilde de la televisión ¿Qué ha pasado? Estamos con El Águila Descalza Hablando de bandeja paisa Aquí está la invitación Para que ustedes Por favor Separen Las fechas Para que ustedes Vayan A verlos Y tienen que aprovechar Porque ellos Después se van a ir A mostrar esta obra A otras ciudades Así que Estén pendientes Empieza El 14 de febrero Hasta finales De este mes Empezó El 14 de febrero Hasta finales De este mes Y bueno Para que Vayan a ver El Águila Descalza Por favor Y a continuación Don Chicho Con saludos Y fotos Menciones Y demás Hay varios saludos Está Como no A Cristina Carlos Mario Por siempre Amará ir Al Teatro Prado Dice Paren todo El Águila Descalza Está en el que ha pasado Un saludo a Fredín Hey Fredín Un abrazo Han llegado a nuestra casa Imperdible Que ha pasado hoy En Telemedellín Con estos capos Del Águila Descalza Que elegancia De invitados Que están muy elegantes Dicen Nos mandaron una foto Del programa Del programa pasado También estaba De corbata Carlos Mario Tiene como Tres corbatas O sea que Lo puede volver A invitar La próxima vez Vengo sin corbata No, no, no Yo tengo una pregunta Antes de continuar Con los saludos La condecoración es Es la Cruz de Boyacá Que Yo siempre me dije Pues la Cruz de Boyacá Es la condecoración Más importante Que da la República De Colombia A personas Importantes Hay gente Que le ha prestado Servicios a la patria En fin El extranjero Y demás Y a mí nunca Me la habían dado Entonces Yo dije ¿Por qué no me han dado La Cruz de Boyacá a mí? Entonces yo dije Pues por ahí El Mercado Libre Deben vender Alguna Cruz de Boyacá Entonces Dije Puta Me compro Mi cruz de Boyacá Y ya me dejo De marichear Y me dejo De la vida Ahí tengo Como cuatro o cinco Cruces de Boyacá Oye Me regaló Una milla Y la tengo En el escritorio Y me dijo ¿Cómo te las has puesto? Se me enreda en el pelo Pero en realidad En realidad La que tiene Cristina tiene Otra Cruz de Boyacá Que yo le regalé Yo sé La que la conde cre Pero yo sé También una Una medalla Al valor Medalla al mérito José María Córdoba Inclusive un teniente De la policía Me dijo Que tenía que Decorar a Cristina Con esa medalla Porque haberme aguantado A mí 34 años Muy merecido 34 Sí, sí 34 Estamos Esta es nuestra temporada Número 34 años Tenemos de estar De habernos montado La primera vez A un escenario Ella y yo Dios mío Qué lindo eso Yo fui Si no estoy mal A las 30 años De País Paísa ¿Cuándo tenías 30? A los 30 Fue en el Metropolitano Si no estoy mal Y chillamos Todos Pues ustedes Y nosotros Los que estábamos al frente Claro Todos Hay que chillar un rato Porque si no Vemos un fragmento De bandeja Paísa Sí, por favor Un fragmento De bandeja Paísa Y varias preguntas Que hay Un bandejo De fragmenta Paísa Un pedazo Un pedazo de obra Un pedazo de chicharón Eso Una pata Las cosas han cambiado Mucho Definitivamente Últimamente Por ejemplo Esta hora Esta hora Se llama bandeja Paísa Y eso es una verdadera Vulgaridad Eso es una verdadera Aberración Una bandeja Paísa Es una cosa Muy mal vista Y de muy mal gusto El gobierno Debería intervenir Prohibir la dosis mínima Esa o te mata O la matas Definitivamente Es que la gente No piensa Sino en comer O en beber No, no, mentiras Piensan en adelgazar Pero se reúnen A comer y a beber Para hablar de los gordos Que están Ah, no Es que Olvídese Que puede haber Una reunión Donde no se coma No se ve O no se piche Comiendo por arriba Y comiendo Por abajo Lambrañando a toda hora Mirando a ver Quién cae Eso es así Y como vamos a empezar A comer Prójimo Ya ves Es el deporte nacional Hoy no me peso Como en exceso Y el lunes empiezo Porque Todo gira Alrededor de la comida Que se convirtió En una forma De medir El progreso De la gente Es más importante Tomarle la foto A la comida Que comérsela Inclusive Tomarle fotos A comidas ajenas Prácticamente No A meter la mentira Es más importante Mostrarse Y mostrar cuánto valió Por eso hasta la factura Le toman la foto ¿Cómo nos criamos? Si es que en realidad Nadie comía Pues comer sí Pero ¿Quién se alimentaba? Nadie Nadie ¿Quién se alimentaba? La gente Éramos La gente comía Sal de guaca No sal de guaca No sal de guaca Por eso se decía Señora Si su niño llora Dele martillo Si sigue llorando Sigue le dando Si vuelve a llorar Vuelve a llorar Si se le emberraca Dele sal de guaca Y si se le emputa Dele sal de fruta Llenos de guaca Llenos de coto Y bocio Como el tonto Cotudo Las mujeres Lloraban Lloraban manteca En los velorios Los señoras eran Gordos Higuetas Reventadas Rojos De comer De tragar Sal huevón Que le echaban Sal sin compasión Inclusive cogieron el tic Uno veía Los señores Por la calle Es una oda Ustedes son muy desocupados No, no No, no No somos muy ocupados Muy ocupados Es una oda ¿A qué, Carlos? A la gordura Al buen comer Al mal comer A la cultura A la cultura Al regular comer Es un Es un Aquí está Es un barrido Por la comida Es una relación Con la comida La comida Y con el hambre Con la saciedad Con la desmesura Pero es también Un recorrido Por cómo ha sido La transformación De nuestra sociedad Con relación A la comida Cómo pasamos De la época De, digamos De la riería Donde aparece Toda esa desmesura A la introducción Ya de nuevas Costumbres alimenticias Y pues porque Antes, por ejemplo Uno aquí no veía Pita, pizza Nachos Tacos No, sushi Su chicharrón Pues no, de resto No había salsas No había yogures No había alimentos Enriquecidos Y ahora ya Todo esto se ha ido Integrando Y bueno Entramos a otro tipo De sociedad Entonces bueno Recorremos eso Cómo cambiamos Cómo también Cambió el concepto De saludable Que antes era Pues la persona Robusta Embarnecida Cachetona Era un muchacho Saludable Bien alimentado Ahora ya hay toda Una fobia Digamos A no estar Encasillados En la imagen De la carátula De la revista La delgade Se volvió Como un ideal Inobjetable Es una obsesión Sí Y es una obsesión Y una esclavitud También Entonces hacemos Como también Una reflexión Sobre eso Obviamente siempre Con la risa Y con Todas esas maneras Por ejemplo Que ya no se puede decir Gordo Tullido Cojo Sordo Ciego Mermado Sí No Pero por ejemplo Con la gordura ¿Cierto? O un barrigón Por ejemplo No Persona con capacidades Gástricas especiales O superior Sí O superior Individuo En situación lípida O gordodescendiente Entonces bueno Ya no puede hablar Ya prácticamente No puede nada Y no Por ejemplo Antes barriga De ganadero De matrona Era bien vista Porque era un símbolo De prosperidad Ahora pues Usted con la barriga Mi hijo Usted La única prosperidad Que tiene Es la de las deudas También hay algo Que me gusta mucho De la comida Es la inclusión En el léxico En nuestro léxico Veamos esta imagen Por ejemplo Y la palabra Pues la comida Este alimento La arepa Que quizá uno De los icónicos Pues tiene que ver Mucho también Con nuestro día a día Y con el lenguaje Por ejemplo Uno dice Para referirse Al azar O a la suerte Pues que arepa O me salió de arepa Eso Las que le tocaban A uno Que eran Cuando uno desayunaba En esa época En la casa Éramos 25 Y nos sentábamos Todos a la mesa A desayunar A las 5 de la mañana Porque mi papá decía Que familia Que come unidad Permanece unidad Ahí no había La posibilidad De que no Que no me esperen Al almorzar Olvídese Con una arepa Así Pero arepa Arepa De este tamaño Que con pelo Y todo Que antes las arepas Tenían pelo Ahora las rasuran Pero Pero Y eso era una belleza Eso se perdió El pelo En la arepa Que era una belleza El buque Que le da el pelo A la arepa La posibilidad Veía Ahorita que yo vi Esa imagen Que me puso La gafa Que la tenía Pues empañada Todavía Pero Y hay gente Que le echan Toneladas De mantequilla No Que le echan Mantequilla A la arepa Por toneladas Que le echan Mantequilla A la arepa Por toneladas No Que le echan Una arepa A una lídora De mantequilla Y después Apuñalan la arepa Para que la mantequilla Se le rieguen Las venas A esa pobre señora Que yo veía Esa arepa Por ejemplo Que es una arepa Digamos Ya de molde Cierto Que perdió La huella Del dedo Que la forma De la mano La textura El grosor Ya son En serie Arepa en serie Que es lo que quieren Convertir también A la gente Un modelo Donde todo el mundo Está igualito Cierto Talla única Y se pierden Todos esos rituales De cuando se hacía La arepa Con la máquina En la casa Se molía Jugaba Y hacían También las arepitas Con la masa Y hacían Muñequitos Y jodas Y todo Y le pegaban A uno Ya no le pegan A uno Ya no Eso sea también Es paso de moda A los niños No se le puede pegar Se le habla Se le habla Se negocia Con él Antes era muy bueno Porque antes Era muy Claro que hay cosas Que no podemos decir En el programa No Ya he hecho todo Porque antes Era muy rico todo El limón Servía Hasta para el golpe Día El desodorante El desodorante natural La piedra lumbre La piedra lumbre Todo En ese tiempo Todo era más tranquilo Más natural Y más verdadero La gente No existían Los inturones De seguridad Los niños Los niños Salían a la calle Tranquilamente A jugar En la cerita Se los robaban Y no pasaba nada Y no había No había servicio social Más naturales O no lo acostaban En la parte de atrás Del carro Que ya eso no existe En los carros Dejar a un niño En el carro Solo Porque no había carros Tampoco En esa época Había dos carros El culo Olía mierda Todavía Era una época Muy bonita Muy bonita Muy tranquila En realidad Muy real Sin efectos Los señores La gente Los señores Le echaban sal A las suyas Eso ya lo mostraron Ahorita Pero le echaban 34 años Sí Aguanta 34 años Ya sabes Aguanta Es que Yo soy ya Su memoria alterna Eso ya lo dijo Eso ya lo dijo Y cuando no digo Y usted me hace Es que ve ¿Por qué me estás Fellizcando? ¿Por qué me? Dice definitivamente No digas palabras En la televisión Me dice No pero eso Ahí buscamos La manera de editar No te preocupes Sí Sobre todo Cuando es al aire Sé tú Sé tú Dice definitivamente Qué gran semana Hoy con ese personaje Y con Ah Con esos personajes Cuidado te ves No 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 Dice Los que me hicieron Están en tercer semestre De actuación Mis más grandes ídolos Ahí están Dice Jerónimo Villa Qué bueno Jerónimo Ahí están Quien ama la cultura Ama al águila descalza Íconos eternos Al contrario Al contrario Quien ama la incultura Ama la cultura No No mentira Uno tiene su ladito Oculto Uno tiene su lado Ocuro también Dice Aquí hay una pregunta Que se repite muchas veces Saludos Carlos Mario Espero verlo pronto En Cali Entonces ya de ahí para abajo Es cuando en Cali Cuando en Bogotá Cuando en el eje cafetero Cuando en Caramanga Cuando en Estados Unidos Entonces Busquen en Aguiladescalza.com.es Ahí están las fechas Pero así pues A rasgos generales Vamos a estar En el mes de abril En los Estados Unidos Miami Del 5 al 7 El 12 En Atlanta El 20 En Boston El 23 En Tampa Y del 25 Al 27 En Miami Estudié la lección Luego vamos a estar Tres semanas En Bogotá En el teatro ABC Luego el 31 de mayo En Mississauga Se dice Ahí Pegadito Toronto Pegadito Pegadito Y luego Vamos a descansar Un ratico Y después nos vamos En junio Y julio Vamos a estar En Armenia Pereira Cali Y Manizales Hasta agosto Vamos a estar En septiembre Nos vamos a ir A casarnos otra vez Por allá a Grecia No, no, no No, no Pare, pare Porque eso Sí, sí Con calma ¿Dónde? Sí Un aplauso Por favor ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero ser paje Sí, podemos ser los pajecitos ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es ahí en el teatro de Pidauro El teatro de Pidauro ¿De Pidauro? Ya tenemos las arras Muestra ¿No trajo el anillo? Este es mi anillo De siempre Pero este es de nuestro Segundo matrimonio Este es el tercer matrimonio Lo hacemos en Grecia Yo es que si no me lo pongo Porque se me enrea en el pelo ¿Qué hagas? Felicitaciones Que no se te enrea en el pelo No, nada Yo me lo enredé Felicitaciones Felicitaciones En septiembre Muchas gracias Como dicen las tías Manden fotos Sí, por supuesto Por favor Chicho ¿Con cuál alimento De la bandeja paisa Te... ¿Con todos? No, no Yo sé con cuál vos Con todos ¿Con cuál te caracterizas? No, pero es que si hay Un reinado de alimentos Dentro de la bandeja paisa No, no, vos ¿Cuál sos de la bandeja paisa? Ah, ¿Cuál soy? Sí El chicharrón Claro Así que ese es el rey Es el rey Yo sé cuál soy yo ¿Cuál soy? El aguacate Ah, bueno No me gusta salir mucho Ni nada A mi esposa le gusta ¿Y todavía está muy verde o no? No Está de comer Bueno, bien Bueno para comer Y una mantequilla Yo quiero aprovechar Este espacio Para hacer un servicio social De gratitud Con don José Que es el señor Que pasa por mi casa Vendiendo aguacate Y el domingo Bueno, entonces hoy me llevo Dos aguacates Bueno Y además pues que exista gente Que haga eso en esta ciudad Don José, gracias Gracias a don José Qué lindo Qué lindo ¿Y con cuál alimento te identificas tú De la bandeja, Paísa? Con la carne molida A mí me decían así Si después de tener el pelo Carne molida Los frisoles Los frisoles Ah, bueno Ya que decís esto Veamos esta imagen Porque siempre Nos vamos a debatir No sé si en la pronunciación O en el tipo Del alimento O sea Se dice fríjol Frijol O frisol 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 Última palabra Última palabra ¿Qué dice Calomari? Frisoles Importado Impostura Ahora Ahora Hay una Una pregunta técnica El frisol se come Aparte o junto Con el arroz En un solo masivo En un plato hondo Eso es una manera De evaluar El desarrollo De la personalidad Es que la bandeja Tiene una psicología tenada No va a creer Hueboncito Más saludos Muchísimos saludos Bueno Recuerden Pero mejor A ver Todo revuelto Yo por partes Yo soy de una escuela Muy rara En la escuela Me como la mitad De los frisoles Solos Y después Va junto Es decir Uno no sabe Uno con una bandeja Uno no sabe Qué hacer Por dónde empezar Eso es una felicidad Muy grande Es como una Como una feria De diversiones Sí, sí Es cierto Es cierto Pero yo sí Por partecitas La ensalada De último No, la ensalada Es una por Sobre todo La ensalada Aquí en Antioquia Las tres selles Rebollos rallados con cebolla ¿Qué trae una bandeja al país? Carne molida Huevo Chicharrón Chorizo Limón para el chorizo Frisoles Arroz Arepa Aguacate Tomate Plátano Gaú Borcilla 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 Basamorra Leche Dulce Macho ¿Qué más quiere? Boca Y yo Y hay gente que repite Ustedes son los únicos Que me pueden Que me siente dos horas A ver una obra de teatro Me sé incluso Algunos diálogos de memoria Ojalá duren muchos años más Mandaron fotos Ya preguntaron Ya están diciendo A dónde van a ir Si no anotaron Ahorita le recordamos El águila descalza Está en parte de Antioquia Como la bandeja paisa Es cierto Dice Camilo Que cuenten la historia De las propuestas de matrimonio Que fueron tres Jerónimo dice Qué felicidad tan grande Que me saludó Carlos Mario El hombre que está estudiando teatro Jerónimo Qué bonito nombre Dice más abajo Ayer alcolíricos Y bajo tierra Y el águila descalza Telemedellín ¿Y qué ha pasado? No deja estudiar No Es cuestión de nosotros No quiere estudiar Disculpa pues Pero no es cuestión de nosotros Morí de risa Qué linda pareja Y los esperamos en Boston Dice Marino Ah, qué bien Recuerden entonces Buscar las fechas En el sitio web Del águila descalza Y las fechas de acá En el sitio web Del teatro Pablo Tobol Y también en el águila ¿Cuándo van a reconocer A Leónel Álvarez Como hijo legítimo? Ya que se van a gastar Tres meses Yo pensé Que era como abuelito No era No, no, no Es que lo lindo Lo lindo Lo lindo es que Leónel Siga siendo Hijo natural Nuestro Veamos la siguiente imagen Esta es otra Palabra Que hace parte De la bandeja Paísa Que uno la emplea mucho Sobre todo Cuando está En problemas ¿No? El chicharrón El chicharrón Estoy enchicharronado No, qué chicharrón Qué chicharrón No, me toca hacer Un chicharrón Chicho la usa Bastante Sí Yo la uso La uso Diariamente Abusas de ella Diariamente De hecho No quisiera usarla Tanto Muchachos que trabajan Conmigo No quisiera usarla Jefes No quisiera usar Tanto esa palabra Pero no lo consumo Tanto Yo a veces pienso Tanto que utilizo La palabra Y no lo consumo Tanto Pero ustedes Están de acuerdo Con comerse la pata Y dejar como La correa que queda No, eso para mí Es un pecado Yo confieso Eso es un pecado Yo fui a odontología Hoy y me comprometí Con el odontólogo Que le iba a hacer Propaganda al chicharrón Para que tengan Trabajitos Sí, o porque El licuado No No, nada más Bueno que eso Caramba Porque es que La gastronomía O sea, la comida Tiene una cantidad De hechos físicos Que son maravillosos Chupar Morder Crujir Ruñir Definitivamente Con la mano Algunos ¿No? Definitivamente Juntarse O sea, es una cosa Primitiva Deliciosa Uno porque Las maneras de mesa Nos han sacado Pues como de eso Ya pasamos al tenedor Al cuchillo Y bueno Y a eso de no mostrar El hambre Por ejemplo Que ya Que una cosa Que se supone Que es una fiesta De celebración De encuentro Entre el hambre Y la posibilidad De calmarlo Ya entró Como a perfilarse Como una cosa Mal vista ¿Cierto? Uno va a una comida Tiene que ir lleno Porque No, servime poquito No, muchas gracias Así está bien No te preocupes Muy bien Ahí está Y uno quería No, chile más Peor Entonces Si uno muestra El hambre Eso es mal visto ¿Cierto? Que si no fuera Si no fuera Pues el hambre Uno no comería Es que el hambre No da espera 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 A mí En un momento del día Yo voy sintiendo Como un desperito Como un ardorcito Sí, sí No, yo con hambre Soy capaz de comer Un muerto Rellenado de mocos Ah, no Pero la gente Se dice matar Y comer del muerto Pero uno tampoco Se va a comer Un muerto Pues Que uno esté Por ejemplo En campos de Pabuelando Un ser querido Y eso es Que los demás Se descuiden Para comérle Un dedo a la mamá Tampoco Pero si hay Canibalismo Pero el hambre De uno es más pasable El hambre De uno es más pasable A mí por ejemplo A mí como A mí me da el hambre Yo estoy por ejemplo Estoy por ahí Yo no es en ranche Siempre está por ahí Cuando yo ya no esté por ahí Ya no Le hambre Oíste Este es lo más de raro Porque está por ahí Cuando de pronto dices que Qué hambre Pero a mí me da distinto Yo digo Sí, a usted ¿Cómo se da vos? No Qué hambre No Qué hambre No Qué hambre Que es distinto A qué hambre Y después yo digo Vos no tenés hambre Y después Qué hambre, ¿cierto? Y después No Qué hambre No, ya cuando tiene todas las M Ya es que es amm Es que amm Yo tengo una campaña Muy importante Porque además Se Se Hizo muy clara acá Cuando llamamos a los invitados Y algún camarógrafo Le sirvo a Cristina Yo me he dado cuenta Que en muchas obras Cuando tú sales Te sirvan Ay, mal pues Se agradece Ya no es mal visto Ya se volvió Pues Prohibido Yo creo que hay un Límite Sí, es que Hay una manera O sea La seducción Siempre tendrá que estar vigente El día que Perdamos eso Estamos jodidos Hay una obra Donde sales Con patrones cortos Y todos Como Uy Vamos a hacer Y yo digo No, listo Bien Pero Mesura Hay que tener un poco De cordura Y de decoro Y por eso Yo te hice una poesía Es una campaña Porque ahora Has visto que Todas las activaciones Y todo Son como Con poesías Y con payasos Y cosas así Entonces yo te hice Una poesía Ay, mira Y le quemé los bordes A la carta Y todo Es más Me voy a parar Para leer Eh, pero por favor A mí también Me debía quemar Los bordes Música 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 A Cristina Cristina Tú que del águila Eres las alas También admitimos Que eres las patas No por las garras Más por la interesa De llevar a vuelo alto Tan magnánima empresa Ahora los seguidores Una cosita Me le respetan Las piernas A la señorita Piropos bien pueda Pero con mucho decoro Pues Cristina Es la mezcla De águila y toro Uy, qué lindo ¡Virgen santa Diego Andrés! ¿Me va a cascar? No, no, no Eso sí Eso sí es una belleza Oye, ¿puedo echar una cuña? ¿Por qué? Sí, yo no lo voy a tumbar No lo voy a tumbar Ya lo vi Los piropos De antaño Tenían mucha relación Con la comida Ah, sí Como camina a cocina Me le comaste el pegado Y todas esas cuestiones Entonces, ya esto es una cosa bonita Hablando de poesía Hombre, que estoy muy contenta Pues sí, les cuento aquí ¿Vas a lanzar? Que voy No, este jueves Voy a participar en un evento Que está organizando La Secretaría de Cultura De la Mujer, perdón Y que se va a realizar En la Biblioteca Pública Piloto Y es un En el marco Pues como de las celebraciones Del Día de la Mujer Y entonces estaré presente En un conversatorio Sobre poesía Y a las 4 y 30 Eso es a las 3 y 30 Y a las 4 y 30 Participo en un evento Que se llama Lejano Azul Donde está la banda La banda sinfónica De la Universidad de Antioquia Dirigida por Fernando Pavón Y vamos a participar Ocho mujeres escritoras Es una Hoy estuve en el ensayo Y casi lloro y todo De la emoción ¿Y es en dónde? En la biblioteca piloto En la biblioteca todo Y entrada libre Entrada libre, sí Y bueno Además porque el evento Esta parte se llama Lejano Azul Y que es una Para mí un referente Muy bonito De una obra De Luis A. Calvo A quien yo conocí De las manos De Teresita Gómez Entonces mi poema Se llama Lejano Azul Y es un homenaje Tanto al compositor Luis A. Calvo Como a la maestra Teresita Gómez Y a Ana Rodríguez Que fue la mujer Que acompañó A Luis A. Calvo En su vida Con quien se casó Estando él ya en el lazareto Y ella como acompañante De su hermana Que también sufría De lepra Lo conoció Y se enamoraron Y terminaron su vida juntos Así que Bueno Esa es la motivación De ese poema Esos tres personajes Qué pena No, no, no No, no No, no No, no No, no Entrada libre Ya saben Qué bonito Todavía huele a quemadito Porque esta tarde Le quemé los borros Eso está escrito En máquina de escribir No, lo imprimí Ah, ok Se lo iba a hacer a mano De eso Qué belleza Es cierto Es que hace cuánto Uno no entrega una carta De así a mano Sí Eso también se ha perdido Y eso se perdió Mucho Muchas cosas se han perdido Yo estaba Ya estoy buscando Un espero No olvides Con todo perdido Qué cosa tan horrible Dice Carlos Mario y Cristina Deberían salir En el escudo de Antioquia Adhiero 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 Y dice Voy a interiorizar El tiro del muerto Lleno de mocos Muy bien No, no, no Buena suerte No, no, no No, no No ves que Estás inculturizando Un exablucto mío Eso es muy feo Este país Definitivamente No pierdan su tiempo Chicos Es que Pero es que bueno Él es un personaje No es él Yo siempre tengo que aclarar eso La gente no vaya a creer Que él es así Pero que no te salga con esas En el matrimonio Dicen Los más grandes Del teatro de Colombia Los veo con mi familia Y todos los admiramos Genios Dice Me encantan Ángela Muchas gracias Ángela No hay ninguno malo pues No No solo se edita Casi que no me conecto A internet Muchas gracias Llevando A más hogares Están llegando A más hogares Yo creo que nos convertimos En tendencia Porque cuando Uno se convierte en tendencia Empiezan a mencionar De todo el país Con cosas que no tienen Nada que ver con el programa Entonces Es posible que esté pasando Pero vamos a leerlos Que sí No Es que qué van a decir Malo de ustedes Carlos Mario Por Dios Dice Qué belleza de invitados Todavía me río Con lo de la Cruz de Boyacá Yo también Y el presidente Debe estar Cagado de risa Oíste No Y yo digo Porque es que Nadie sabe Lo que significa Que la familia Del difunto Que vendió La Cruz de Boyacá Que eso Llegue al punto Que exista Un Un comercio Ilegal De cruces de Boyacá La vilantez humana Cruces Colombia Cruces y cruces Cruces y cruces Cruces de Boyacá Crucetas Y el cruz Y un Hágame un cruce Hágame un cruce Su cruce Ya venimos En qué ha pasado Vamos a seguir hablando Con los influencers Con los influencers De muchos En qué ha pasado Ya venimos Escriban Numeral ¿Qué ha pasado? Continuamos en Qué ha pasado Señoras y señores Hoy estamos con el Águila Descalza Recuerden Participar con el Numeral O hashtag Qué ha pasado Y recuerden También Que hasta finales De este mes Tenemos al Águila Descalza Con bandeja paisa Chicho Ya somos tendencia Sí, ya somos tendencia Estamos en este momento Siendo tendencia En la ciudad Y vamos a ir A ser tendencia En Colombia 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 Desparangutimini Cuaro Muy bien Chicho Aquí está la imagen La invitación Para que ustedes vean El Águila Descalza Lo que no mata Engorda ¿Y qué ha dicho la gente Chicho en redes? La gente Este sabes Que ha dicho Que le echaron blanqueado Qué De invitados Casi la leo Que cuca De invitados Parece que Es un sinónimo Es una comida también La cuca La cuca Sí, pero saladas Vienen hoy en día Yo tengo una teoría Que cuca viene de cookie ¿No? O de cucu Sí De cookie De cookie De la galleta Hay un Un mito Que hace muy poco Bien En Twitter Que seco De sopa y seco No viene No viene No viene porque Es sopa y seco Que no es mojado Sino porque es el segundo plato Que se sirve Y es seco Ah, mira No sé si eso sea cierto Pero a mí me cambió la vida Bellísimo, claro Hay que seguir diciendo Sopa y seco ¿Sabe quién le dio sopa y seco? No, a mí me haces Esto es la que salió Nuestro día De chuspa ¿De qué? Chuspa Bolsa de los zapatos Chuspa Hard 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 Y over all Machimán El rompoi Y la guaya Wire No No Sí Y el peo Por ejemplo Pío box Cierto Ah, claro Pío box ¿Y el masculino o femenino? El peo El peo No ¿Por qué? ¿Cómo hay que femenino? Porque hay peo Y pea No, no Pea es una pea El peo es una belleza El peo es el rey El peo es autosuficiente Y poniendo una viejita de peas Para reproducirse Es una belleza Yo quiero que nos tomemos una selfie Pero aquí Para que quede el Ah, al aire Sí, al aire Cuidado conmigo así No me hagan la tumba Vamos a tomar una selfie Pero podemos ir hablando Mientras la selfie pues también Es verdad ¿Por qué se calla? No, no ¿Por qué? Porque hay que darle Toda la preposición Ponderancia Porque es que bueno Ponerle atención a alguien Que se está acercando a uno ¿Cierto? A ver Chicho Me tomó como 60 Ambello, carajo Eso Muy bien Muy bien Hay un mensaje que dice El diálogo que más recuerdo Carlos Marius Todas quieren orbitar a mi alrededor Las entiendo Y las apoyo Uy, el de yo estoy enamorado De mí mismo Sí, claro Planetas locos Alrededor mío Yo quiero que por favor Veamos una imagen Para que ustedes nos digan Qué ha cambiado Desde el momento Que se captó esta imagen Hasta hoy O si sigue siendo todo lo mismo Veamos por favor ¡Ay, qué belleza! El disco No, pues imagínese ¿Dónde lo vieron? Hicimos una busquedilla por ahí En internet Y hay gente ¿Coleccionistas? No, muchísimas cosas Y dame el pelito a mí Es que el pelito Un gargajo ahí Yo creo que éramos más jóvenes ¿Será? Por lo menos Estábamos empezando esto En 1987 87 87, sí No hace nada Estábamos empezando esto Y teníamos en el rostro La ilusión Y la decisión Hoy creo que Son de las cosas Que conservamos En relación Con esa foto Conservamos además El amor La ilusión Con la emoción Y la necesidad De seguir amando Cada noche al público Y que además Uno sigue como que No se la cree ¿Cierto? Es increíble Que una cosa Que hace tantos años Tuvo vigencia Pues Son 33 años Yo me doy cuenta De algo Cuando veo una obra De ustedes Y finaliza Y es que Se siente Como ese descanso De todo lo que Ustedes entregaron Que ustedes se relajan Y están muy agradecidos Con la gente Eso es muy evidente Ahí arriba Uno se da cuenta Sí Es que La gente dice No termina muy cansado No Antes uno descansa ahí Ese es el momento Más Maravilloso Pero eso es maratónico Cada obra Sí Y todavía Esta pregunta No sé Supongo que La respuesta La sabemos muchos Pero Todavía Los nervios Están ahí presentes Siempre Y momentos Con público duro También Sí También Pues No siempre El público En general Es muy amable Con nosotros Pero Pero siempre Está uno ahí En la cuerda floja Claro Al borde del precipicio Todo el tiempo Y hay días raros Si ustedes dicen Qué día tan raro Sí Sí pero Hay que intentar Que no existan Esos días Esos días No pueden existir Es que hay Existen A pesar de uno Pero Uno tiene que Cuando se sube Al escenario Ir como Calibrando Como ecualizando Es como cuando El torero Le busca Al toro Algo Como cuando Yo siempre he dicho Que el espectador Es nuestra Amante De cada noche Y un amante Tiene que ser Sorpresivo Tiene que ser Creativo Porque si no La amada Se cansa Y Es importante Convocar La magia Uno muchas veces No cree En la magia No cree Que deba Bajar El ángel Y hay Que convocar Atmosferas Extrañas En el escenario Para que Esa relación Se pueda dar Así como En el acto Amoroso Y Lo lento Lo rápido El rasguño La dentellada Así como Cuando una leona Va A cazar Y preparar Todo eso Trabajar Desde la Desde las entrañas Es muy importante Por eso es que El desgaste Existe Por eso es que Existen En los nervios Por eso es que Existe Eso que le pasa A un ser A dos seres Humanos Antes de una cita Amorosa Que va a pasar Aquí La incertidumbre Sí Sí ¿Cómo estarán? Ajá Dice Natalia Leyeron Leyeron mi tweet En vivo Morí de la emoción Llamé a mis papás Y no me menciono más Natalia Vallejo Papás de Natalia Vallejo Papás de Natalia Vallejo Papás de Natalia Vallejo Aquí está su hija Nos escribió y saludó Natalia Natalia Vallejo No, no, no No está Natalia Ahí No, está Escribió Escribió Natalia Natalia Saludo para ti Saludo para ti Natalia Cuando llega Carlos No lo has visto Por unas horas Y cuando él llega ¿Tú qué sientes? No Es un escándalo Nosotros hacemos fiesta Colita Eso me lo hacen Los aeropuertos Sí, sí No, yo la veo Y me quiero morir Una vez que me tocó Iba a hacer una vuelta a Miami Y que bote unos papeles Me tocaba ir a hacer una vuelta Y cuando llegue Ahí este negro Ahí tirado Con un ataque de silencio Yo no me canso de decirlo Y siempre lo he dicho Y lo sigo repitiendo Mi vida es por Cristina El arte Y el teatro Y la literatura Y la pintura Y la música Y todo Me interesan por Cristina El sol me interesa por Cristina El río me interesa por Cristina Es mi fundamento Es mi razón de ser Cristina es mi religión Cristina es mi diosa Cristina es todo para mí Sin Cristina Renuncio a cualquier cosa No me interesa de plano Absolutamente nada Nada Sin Cristina Cristina me dio la posibilidad De vivir Cristina me hizo un hombre De bien Yo llegué a los brazos De Cristina Como un animal Y Cristina Me elevó Me dio grandeza Cristina me enseñó A tratar a las personas Cristina me enseñó A comer Cristina Todo Yo soy por Cristina Como decía Jorge Luis Borges Yo soy un invento De mis traductores Y con este manifiesto Señoras y señores Los dejamos Que buen programa Un aplauso para nuestros invitados Y para ustedes Felicitaciones Y felicitaciones Los queremos mucho Los amamos Gracias Muchas gracias A ustedes chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lindos Chao Ay que lindo Chao 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 Chao